En especial a los mecánicos, porque bueno, en esto mucho tuvieron que ver Avanzamos del puesto 5 al puesto número 3 Parecía que podíamos correrlo a ellos cuando ellos un poco se molestaron ahí con Jalaf y otro pelotón que venía adelante Pero bueno, después me quedó de pechito y no pude hacer nada, así que volví a perder todo lo que había ganado Buena contundencia el auto, nos está faltando por derecho, nos está faltando un poco de motor Lo sufrimos la alargada y lo sufrimos por derecho para poder pelear las posiciones Pero bueno, sabemos que estamos en el buen camino, hemos sumado ambas carreras Queremos salir a este tercer puesto y sumar lo que necesitamos, así que hemos trabajado mucho y lo vamos a seguir haciendo Así que una linda carrera, por supuesto que peleada, trabajada y en la cual la concentración tuvo que ver mucho para el ingreso y salida de boxes Y después trabajar contra el cronómetro para que ninguno de los autos que pararon después nos pueda superar Ayer en conferencia de prensa, Rossi, hablaba de que el JP era el equipo fuerte este año No un nombre, sino el equipo en sí ¿Vos sentís que en este arranque del campeonato es el equipo más fuerte o por lo menos lo que está demostrando? Sí, están en un gran nivel, aparte muchas veces no es sencillo estar contundente con los tres autos como lo están Así que han trabajado bien y bueno, me parece que eso es importante Hoy el turismo carretera, como lo dijo Manu, hay que ir carrera a carrera y bueno, ir mejorando Pero la pregunta concreta es, ¿hoy en día es el más fuerte del equipo? Es uno de los más fuertes, ¿sí? Aparte han demostrado que los tres autos deben estar peleando el campeonato Y con los tres autos pudieron estar en la pelea de ambas carreras Yo creo que estos cambios así, lo que buscan es algún cambio posicional Me parece que en la punta no lo hubo, ¿no? Entonces eso demuestra que por ahí fue un poco más lineal con respecto a las carreras normales Pero bueno, estuvo cerca, ¿no? Se vio que cuando sale Manu, por un par de centímetros no quedó adelante Y eso hubiera generado alguna situación que haya más pelea Pero sí, es una carrera en la cual por ahí, para el que está mirando la televisión Y para los que uno por ahí no le fue tan bien, tengan la posibilidad de recuperarse Así que me gusta, me gusta porque bueno, entra en juego otras cuestiones Como el equipo y la tranquilidad y obviamente el arriesgar dentro de los boxers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!